No te lo pierdas, Chevrolet Silverado 152011 equipado con una transmisión automática y 51.590 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Freeman más al 888-697-3929 para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias por ver el video! This is a one-owner vehicle with the Carfax Vehicle History Report. Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership. This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.